Tremendos sustos se llevaron vecinos de un barrio del norte de la ciudad cuando en sus calles apareció esta babilla. Se rescata un reptil de aproximadamente 2 metros y 50 kilos de peso aquí en este barrio de Barranca Bermeja y será liberado en su hábitat natural en compañía de la Corporación Autónoma Regional de Santander. La Policía Nacional ha advertido que estos reptiles no deben ser atacados porque representan un grave peligro para la comunidad. Y hacemos un llamado a la comunidad que cuando observe este tipo de animales no dude en segundo en llamar a la Policía Nacional. Contamos con el personal capacitado y entrenado para poder rescatar estos animales y regresarlos a su hábitat natural. Por favor no intentamos correrlos o agredirlos con piedras o con palos porque esto lo único que logra es lastimarlos y enfurecerlos y ahí es donde se pueden presentar estos ataques. Según los vecinos del lugar no es la primera vez que se aparecen babillas, muy acostumbradas ellas a comerse las gallinas que se encuentran a su paso. Aquí como ellas salían a pasear por acá y nosotros a las 6 de la mañana salían y como aquí ellos salían a pasear y cuando llegábamos por la tarde a recogerlas, ¿a dónde? Las gallinas se perdían. Ya con estas que han cogido son tres, dos a la vuelta y hasta ahora. Pero las gallinas que yo tenía se las comieron, se las comió todas. El rectil fue dejado a disposición de la Corporación Autónoma de Santander para ser devuelto a su hábitat natural. Gracias. 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 Gracias.